Dando cumplimiento a las instrucciones emanadas desde el nivel central de la institución, durante las últimas horas, la Policía de Investigaciones de Aconcagua realizó un nuevo megaoperativo denominado Plan Antidelincuencial Selectivo PLAS, logrando resultados bastante positivos. Durante 12 horas, los efectivos policiales de todas las brigadas recorrieron las calles de las provincias de Los Andes y San Felipe, arrojando un total de 53 personas detenidas por distintos tipos de delitos y por mantener órdenes de aprehensión vigentes, quedando todos a disposición de los tribunales de justicia respectivos. Ante este nuevo procedimiento, el jefe de la Policía Civil en Aconcagua, prefecto Benjamín Cerda, indicó que este tipo de actividades policiales permiten reducir la cantidad de delincuentes que circulan libremente por las calles. De las dos provincias logramos tener 53 detenidos, de los cuales con regimiento en los diferentes tribunales de ambas provincias y se realizaron 287 controles de identidad. Esto lo cual permite de una u otra forma reducir la cantidad de personas con regimiento en los tribunales en circulación en nuestras provincias. Diferentes regimientos de diferentes tipos, por diferentes delitos. Este tipo de procedimientos, si bien busca principalmente la detención de personas que tienen causas pendientes con la justicia, es decir, que se encuentran en calidad de prófugos, también se abocan a la frustración de ilícitos, como en esta oportunidad, que se detuvo a cuatro sujetos sorprendidos en calidad de flagrancia, principalmente por robo de energía eléctrica y receptación de especies. Marcar presencia policial y de esta forma generar una sensación de seguridad mayor es lo que se busca con este tipo de planes estratégicos, que a juicio del prefecto Cerda, siempre son positivos para la tranquilidad de la comunidad, así como también para las estadísticas policiales. La idea de esto es precisamente poder sacar a la gran parte del personal a realizar control de identidad dentro de la ciudad y de acuerdo a la georreferenciación que nosotros hemos realizado, nuestra oficina de análisis nos permite entregarnos la información respecto a cuáles son los lugares de mayor ocurrencia de delito y en el horario de ocurrencia de delito por lo cual nos permite realizar los servicios precisamente en estos lugares. En un comienzo, cuando se dio inicio a la ejecución de este plan antidelincuencial selectivo, los esfuerzos se destinaban a delitos específicos, principalmente a la receptación. Esto considerando que al cortar el hilo conductor de los antisociales, por efecto de resorte también declinarían los hechos delincuenciales. Sin embargo, con la creación del grupo Gebro en Aconcagua, estos son los funcionarios policiales encargados de esta tarea y de ahí que los megaoperativos ahora abarcan todas las situaciones ilegales e ilícitas. Gracias. 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 Gracias.